¡Encontré una flecha BAMBAN! Y aquí hay algo. ¿Para qué servirá la flecha BAMBAN? Ah, para esto supongo. El día de hoy vamos a continuar en este maravilloso juego de Garden of Bamban 6. Y bueno, ya me había regresado, pero me di cuenta que aquí no hay nada otra vez. Se supone que ahí en esas puertas había algo, pero no supe qué era. Entonces me tengo que regresar de nuevo. A que me asuste otra vez el bicho ese que está diciendo... ¡Tadado estás por andarme asustando, hijo! ¡Aquí tenemos que hacer este minijuego! No había entendido qué es lo que no había encontrado y es que no exploré todo el lugar. Debe de haber algo que me permita abrir la puerta, una llave o algo así. ¡Ah, mira! ¡Madre mía! A ver, déjenme, le tomo una foto con mi celular. Porque eso ha de ser un secreto para abrir aquí algo, ¿no? Aquí está, mira. Sí, es que lo supuse. Tenía yo toda la intuición de que había algo más aquí, pero ya no quise investigar más porque me dieron las ñañeras y dije, no vaya a salir algo. Aquí es donde... ¡Ay! ¡Corre, no, mañana! ¡Corre, corre! ¿Quién se han ido? ¿Quién se han ido? ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, tranquilo! No te preocupes, yo no voy a hacerte daño. No estoy muy seguro de eso, hijo. Ya he hecho bastante daño. Ah, ¿no es malo? Sé que no compensa lo que he hecho e intentar hundirte, pero lo siento, de verdad lo siento. ¿Qué? ¿Es bueno ahora? No sé qué me pasó, simplemente no pude contenerme. Conocía bien las consecuencias y aún así seguía adelante y dije esa broma. Y ahora la reina probablemente está muerta por mi culpa. ¿Qué? ¿Cómo que muerta? Pero si nada más escupió como una luz. No te culparías si no me perdonas, pero te estaré muy agradecido si lo haces. Es que sepas que haré todo lo que pueda para compensar lo que hice. Hijo de la mañana. Estás aquí por el interruptor de la habitación donde está el cetro, ¿verdad? Está aquí, pero dentro de esa taquilla. No se me ocurre qué hacer. ¿Cuál taquilla? ¿De qué está hablando el señor? Supongo aquí adentro, ¿no? Supongo que esta taquilla. ¿Y aquí qué hay? Ah, no sé qué es eso. ¿Un Among Us? Y luego, ¿luces adentro? ¿Luces fuera? A ver. No sé. Y hay algo ahí, mira. Unos audífonos para Drone Muldo, supongo. Se habrá pendido ya esta cosa para... Ah, sí, mira. Y ahora tenemos que hacer los códigos. Ajá. Madre santísima. Está larguísimo esto. A ver. Azulito, verde, azulito, verde. Es este, ¿no? Verde, azul, verde, azulito. Verde, verde, azulito. Perfecto. Y luego, verde, verde, azulito, azul. Como una canción. Verde, verde, azulito, azul. Verde, azul, azulito, azulito. ¿Aquí? Azul, azulito, azul, verde. Azul, azulito, azul, azulito. Acá. Venga, ya. ¿Hay que hacerlo tres veces? ¿Qué? Madre santísima. Váyense por las palomitas que me voy a tardar un rato. Verde, verde, azulito, azul. Verde, verde, azulito, azul. Azul, azulito, azul. Verde, verde, verde. Azul, azulito, azul, azulito. Verde, azul, azulito, azulito. Verde, azul, verde, azulito. Azulito, verde, azulito, verde. Espérame que me trabo. Venga. Ok. Ya nos falta una nada más. Y tú no me vas a ayudar. ¿Te vas a quedar ahí parado? ¿Con esta la armamos? Perfecto. Ahora ya están los tres focos. ¿Para qué son las luces de colores? No sé. Ha de ser Navidad aquí, ¿no? ¿Ya? Pues ya es Navidad, de hecho. ¿No? Bueno, si no sabes la respuesta, por lo menos di algo. ¿Por qué tienes la boca chueca? Ah, ya vi. Estás bien feo. Ah, y aquí prendemos, ¿no? Prendemos. Perfecto. Ahora está pasando algo. Kindergarten. Ay, 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 ay. Tranquilos, tranquilos. Es un cine, ¿no? Ay. Sea lo que sea que planees hacer con las luces tan tenues, hazlo rápido. Los traviesos no tienen piedad. Ay, Jesús. Aquí hay algo, mira. Brilló algo ahí. ¿Qué? ¿Me pueden desconchinflar? ¿Qué lo... Aquí? Ay, Dios. Ay, ay, ay. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi. ¿Qué hay que hacer? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Qué nervios! Ahí está, ahí está. Ahora, los dos de arriba. Vamos rápido, Dacito, porque está todo oscuro. Y no es que me dé miedo la oscuridad, ¿verdad? Porque ya estoy grande para que me dé miedo la oscuridad, pero... Es que luego uno se tropieza y es por eso, es que... No es que me dé miedo que vaya a salir un monstruo, sino no es que me tropiece yo. Y me pego, y luego cuando te pegas el dedo chiquito del pie, doble un montón. Vamos rápido. ¿Uno más? No. Uno menos. Y luego, el de hasta allá. Ay, por favor, no vaya a salir un chamuco. O una chamuca. Eso, eso, eso. Ya casi, ya casi. Uno más. Ahí está. ¡Ay! Toma tu asiento. Esto empieza en cinco. ¡No! ¡Espérame! ¡Tú! ¡Vete al gigle! ¡Ay! ¡Ay! Tenemos que esperar a que el video se esté reproduciendo termine. Ah, ok. No digas una palabra. Me parece correcto. ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? Es tu amigo Bambán. Es tu amigo Bambán. Necesito... No, ese no es Bambán. ¿Ya salió? Necesito correr arriba. ¿Qué? ¿Quién? ¿Pero quién está hablando? ¿De qué? ¿Tú lo conoces o qué? ¡Ay! No, no, gracias, este... Es que ya... Ya nos pusimos la pijama. No, no, este... ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, hijo! ¡No! No, 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 no. Ok, si están volviendo a encender luces, creo que el video está terminando. ¡Kira eso! Es peor de lo que pensaba y es todo por mi culpa. Deberíamos volver al lugar de donde viniste. En el camino de vuelta pensaré en algunas bromas que pueda distraer al sheriff de eliminarme en cuanto me vean. Ah, yo pensé que a mí, a ti pues sí, que te elimine ya, ¿no? A ver, aquí se abrió algo. ¡Venga! Ok. Completamos uno, ¿verdad? Bueno, ahí te ves. ¿Vas a venir conmigo? ¡No! ¡Pérame! Tranquilo. Ok. No, no me... ¡No! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Stay! ¡No! ¡Pérame! ¡Ay! Tengo que hacer una cosa más aquí para ver lo del secreto ese. Y ya que la luz está prendida, no hay problema. Pero no me ande siguiendo. Quiero que me ande siguiendo como perrito. A ver, ahí. Siéntate acá. Mira, acá. Ven. Ven aquí. Aquí. Siéntate aquí. Aquí. Eso. Aquí quietecito. Quieto, ¿eh? Quieto. ¿Eh? Quieto. Bueno, me va a estar siguiendo porque es como un perrito. Pero tengo que hacer el código para ver lo de la puerta. Verde, azul, azulito, azulito. Aquí está. Venga ya. ¿Y ahora dónde se abrió la...? ¿Para qué son las luces de colores? ¡Ya eso! ¡Ya lo dijiste, hombre! ¡No me vengas persiguiendo que me da miedo! ¡Mira nada más cómo caminas! A ver, ¿aquí qué hay? ¡Oh! ¡Madre santa! La reina Agivani, un macropurrufus humano. Ah, era humana. Bueno, acabamos de per... ¡Joder! A bañar. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a tirar también como yo? A ver. Sígueme. Vamos a tratar de perderlo. Sí, 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 sí. ¡Vámonos! A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué están haciendo estos tipos? ¡Ey! Este, ya regresé y te traje a tu amigo. ¡Ay! Ya se enojó con el Víter y Gle. Ándale, yo no sé. Yo te dije, yo te dije, no vayas porque se va a enojar. Ya sabes cómo es el rano. Mi compañero en la lucha contra el crimen resulta estar trabajando con nuestro criminal más buscado a mi... ¡No! ¡No fue mi culpa! ¡Él se me pegó! Tuve un mal presente sobre ti en cuanto te vi. Quería usarte como cebo para los otros criminales, pero la reina insistió en que te dieron... ¿Qué? ¡Pero si estoy haciendo mi trabajo! Debería haber seguido mis instintos, como siempre estaba en lo cierto. Ustedes deberían irse. Su destino es... Aquí no será mucho mejor que su destino allá afuera con los traviesos. No necesito compañeros. Encontraré a Little Dick y juntos libraremos al mundo de monstruos como tú. ¿Qué le pasa al rano? ¡Óyeme! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Te salvaré! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿A dónde? ¿Qué fue eso? ¿Vas a abrir? ¿Qué hago? Estamos asbados por ahora. Eso es todo. Stinger Flynn. El dúo de la destrucción. ¿No causaste tú todo esto? Le están hablando a ti, hijo. Todos los que importan para verte redimirte probablemente ya se han ido. Así que, ¿para qué? ¿Cómo puedes hablar? Las medusas no tienen cerebro. ¡Tú tampoco! Deberíamos ir a encender los otros interruptores de la puerta. Vayamos ahora al sector de potencialidad. Vaya nombrecito. ¿Me vas a seguir otra vez? Menos mal. ¿Dónde estaba el ese de potencialidad aquí? Después de que le dieron la tremenda arrastrada a la bambalina. A ver, este, Drone Muldo. Ya que piensa que soy un traicionero y no sé cuánta cosa. Yo solamente estoy haciendo lo que dice el juego y ahora resulta que yo soy el malo. Vale, este estuvo más sencillo. El otro estaba más reborujado. ¡Ay! Espérame. ¡Otra vez! ¿Me están ayudando? ¿O lo están haciendo a propósito para que me equivoque o algo? ¡Ay, mira! La llave amarilla y este tipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamabas? No me acuerdo. Palitos te voy a decir. ¿Qué hubo, Don Palitos? Don Palitos no contesta y no me deja prender el interruptor. Supongo que hay que entrar primero acá. A ver, así de ladito no voy a hacer que aparezca algo raro. Claro. Buenas noches. ¡Ay! Vamos, hombre, tenemos que volver juntos, le dice. Ni hablar. Tus chistes son una basura. ¡Es otro bitergegle! Tendrás una sola pierna. Todos pensarán que eres el chiste cuando saltes como un conejito. A ver, salta. Tienes razón. Déjame pensarlo un segundo. Se van a caer, ¿no? Ok. Bueno. No voy a preguntar. Ah, creo que de todas maneras tengo que bajar allá. Creo que tengo que bajar. Allá hay un sombrero, pero no sé qué tanto quiero un sombrero como para arriesgar mi vida. Ya tengo la llave de aquí, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí hay que bajar. Ah, sí, pues. Allá hay algo, mira. Pero, ¿cómo le hago? A ver, Dron Muldo. Ah, aquí está Dron Muldo. Sí o sí, tengo que... ¡Ay! Y luego, todo por un sombrero sucio. Dron Muldo, ¿dónde estás? Ah, a ver. ¿Para acá? Sí, creo que sí se puede. A ver. Y ahora le digo que en esta X... Para que le pegue, ¿no? Dale bien. No. No, creo que sí tengo que caerme aquí. Bueno, ni modo. Al mal tiempo, darle prisa. ¡Ah, Dron Muldo! Estabas tan cerca y tan lejos a la vez. ¿Y ahora qué? Ah, ok. Ven para acá. Ven, perrito, perrito. Aquí, Pele. Santo ranazo que se mete siempre. A ver. Perfecto. Y ahora podemos abrir. Y ahora hay otro de esos biterglés raros. Pero no puedo hacer que vaya para allá, ¿no? ¿Verdad? Se va a quedar aquí a la mitad. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque creo que sí puede ser con la X, pero ahí. Y ahora, con calma, con calma, Dacito. Recuerda que en este lugar, según el tráiler, aparecían los bichos esos raros. Y luego aquí, no lo molestes. La encontraré. ¿La qué? La broma perfecta. Puede que haya perdido una pierna, pero al final todo valdrá la pena. Solo tengo que asegurarme de no perder el otro. ¿El otro qué, hijo? Ah. Pero debo recordar, no más broma sobre estar atrapado en una bolsa de canguro. ¿Esto ya pasó entonces? Creo que esto ya pasó. Muchas veces. ¡Uy! De repente está bien, como que entres a un lugar y digas, ¡Ey! ¡Ya llegué! ¡Soy Bambán! Me alegra saber que has sobrevivido a la locura que está ocurriendo. He visto caso de escapar de la contención antes, pero nada así de loco. No eres muy hablador, así que voy a suponer que estás aquí por una razón importante. Si no, no arriesgarías tu vida para estar aquí. Sea lo que sea, iré contigo. Otro que quiere juntarse aquí conmigo. No es necesario, ¿eh? Ya estaba yo haciendo mi trabajo bien y todo, nada más que... No sabía cómo. ¡Perfecto! Y ahora sí ya se puede abrir ahí. Vale, abrimos esta puerta y... Necesitamos a Drone Muldo. ¡Drone Muldo! Ah, ¿vas tú primero? Órale. Chido. Si te pasa algo, ¿me gritas, eh? A ver, yo te estoy llevando por eso de los... ¿Cómo se llama? De los bichos esos feos, ¿eh? No porque le tenga miedo a la oscuridad. Ok, ya llegamos acá y otra... Ok, vale, vale. Ah, mira, ahí está Bambalina. Y está también Bambalina. No, espera. ¿Por qué hay dos Bambalinas? Vas tú primero, ¿no? Le preguntas cuál es la verdadera y... ¿Me vienes a decir? ¿Qué es esto? ¡Uy! Mira este lugar. Me resulta muy familiar, pero no sé dónde he podido ver algo así. ¡Ah! ¿Cómo voltea la cara? A ver, espérame tantito. ¿Cómo que te resulta familiar? Ah, ya vi. Ah, no es una Bambalina. El ejercicio es la manera para convertirse en Jumbo. Mejor empieza a empujar. Es un minijuego otra vez. Y luego ahí dice Bambán igual a idea. A ver, Bambán. ¿Cuál era la idea que traías tú? Aquí hay algo, ¿eh? Aquí prendemos este. A ver, tú. Saca el foco. O como dice ahí. Ahí dice que tienes un foco. No entiendo, ¿eh? No entiendo. No entiendo qué hay que hacer aquí. Hay que empujar algo, pero no sé qué. Este. ¡Ay! Creo que ya sé qué tengo que hacer. Sí, pues. A ver. Tenemos que llevar a Bambán al foco. Tal como dice la canción. No, espera. ¿Cuál canción? Creo que habría que ir moviéndolos así de a poquitos. Empezamos a liberar espacios de este lado. Y a este me lo voy a empujar hasta allá. Eso sonó muy raro. Espérenme tantito. No me digan nada. Este para acá. Este para acá. Este tal que para acá. Este tal que para acá. Ya mero lo resuelvo, ¿eh? Ya mero lo resolvemos. No se preocupen. Pero sí, eso está fácil. Papita. Pa, pa, papita. No, espera. Ya me equivoqué. Perfecto, perfecto, perfecto. Chicheñol. ¡Listo! Pónganme algo más fácil. Digo, más difícil. Vamos a suponer que dije de difícil en vez de fácil y no me equivoqué. Ok. Ya se prendió esta vaina, ¿no? No. ¿Qué? Es un CD, ¿eh? Ven, 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 ven. Ay, madre mía. ¿Cómo se lo vamos empujando? A ver, este para acá. Este para acá. Este para acá. Nada más hay que darle la vuelta, ¿verdad? Bueno, esto nos va a llevar otro rato más así. Así es que, cámara rápida, haz tu trabajo. Esta es mi canción de cámara rápida. Na, 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 na. Na, 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 na. Ese gacito puede con todito. Es rapidito. Aunque sea nusito. La, 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 la. ¡Oh, oh! Ok. Muy bien. Y ahora, este. Este se ve mucho más fácil. De hecho, a ver, este para acá. Ahí, ¿verdad? Ya vi, ya vi, ya vi. A ver, tú. Te la empujo para allá. Te empujo para allá. Te la empujo de este lado. Y te la, de reversa, mami. Eso. Y ahora sí. Y tú de reversa, mami. Y luego agachadito. Digo, de ladito. Eso. Y ahora para acá. Para acá. Eso es todo. Muy bien. Vamos, hombre. ¡Oh, perfecto! Ni siquiera tuve que utilizar cámara rápida. Y ahora hay que regresarlo. Madre mía. Pues nada más. Hacemos todo la inversa. Empújale, empújale, empújale. No, no veas dónde le estás empujando. ¡Perfecto! Ya. Ay. Todo para una llave. Oye, la próxima vez, este. No buscamos un cerrajero. Y ya más fácil. Para no andar empujando estatuas tuyas. Súper de gran ayuda eres, ¿eh? Dios. ¿Qué es eso? La sanguijuela. Digo, el travieso. Hijo de Dios mío. ¿No te sacaron un pedo también a ti? A ver. Aquí abrimos. Ya casi está abierto. Ah. Este, que si no, metes tu manita ahí para abrir y abrir la puerta. Ay, 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 ay. ¿No traerás un desarmador o algo? ¿No me ibas a ayudar? ¿Qué hay que hacer entonces? Ya casi está abierto. No sé qué hay que hacer ahora con esta cosa. Hay que agarrarlo aquí. Ah, mira, una hoja. ¿La araña aquí? ¿Caso 8 se ha escapado del contenimiento? Una de las sesiones creo que se escondió en el primer piso. Se ha notificado a emergencias. También informaron del peligro. El caso 8. O sea, es la araña. Dos confirmaron vivos. No. Uy. Y la. Ajá. Y... No. El caso 8 será capturado y no reclamará más vidas. Ah, bueno. Menos mal. Aquí hay algo. Mira. ¡Ah, mira! Encontré una flecha, Bambán. Y aquí hay algo. ¿Para qué servirá la flecha, Bambán? Ah, para esto, supongo. No, ay, déjalo, Bambán. Es que... No, ay, déjalo.